buenos días mire ya casi la talla ya la desbarrancó verdad hoy temprano como madrugué el sábado la dejé ya que poco le faltaba pero como era sábado ya la mierda de las dos si pues ahí lo que va a hacer ahí lo que va a hacer es enterrar la verdad la voy a enterrar porque como esta es la idea de que como aquí a ustedes así estorbo pues como hacen trabajo no sé qué van a hacer entonces esta piedra si estorbo entonces la única solución era enterrarla ahorita ya solo le tira toda la tierra la voy a dejar bien plancita y pues no se va a echar de ver ni mierda que había piedra no exactamente no un puro plan va a quedar esa es la idea porque no se podía sacar yo voy a pasar por aquí donde ella estaba yo así hijo de puta aquí me llevo puta pero lo hice mire pues el capricho que me da mire pues mechito y acuérdate que en los vídeos hay unos comentarios que me pusieron a mí que pero mechito no trabaja dice verdad que solo anda paseando ahí así dice trabaja en la verga que vengan a ver estos hijos de la gran puta que este trabajo que yo me agarro porque no me gusta estar haciendo trabajitos de hueco de huevole esos trabajos son perros eso es lo que le gusta a usted volar piocha volar sacar la tierra yo le dije a usted que eso no lo hiciera pero como usted es necio pero yo me gusta hacerlo porque el día que me muera les dejo recuerdos a los ricos los trabajos que he hecho y que van a y que van a decir el cual van a decir te van a decir a ver viejito lo que dejó decir dejó recuerdos que ya no está de estorbo esta piedra o cualquier otra mierda por allá ahora no tenía que hacerle volé verga esta piedra pisada ahorita ya la esboroné ya solo la cierro y ya me quedo por ahí viendo a ver que puta no me gusta no es que a usted no le gusta si me está haciendo nada hombre yo le vengo a quitar el tiempo pues deje que no no es quitarme el tiempo porque bien me descansa un poco un rato verdad porque yo solo platicando estoy platicando fíjese que le tengo una le tengo tengo una duda ajá no no es duda verdad pero le quiero hacer una pregunta ay che verga a ver que puta me va a preguntar mire pues mechito ajá y usted que piensa por ejemplo de los hombres que se dejan mandar por la mujer ah que son una mierda los hijos de la gran puta porque los pisados no solo la mujer los madre ella los regaña ajá y los mandan a trabajar y el pistillo que ganan a ella se lo dan se lo dan verdad gracias pues de puta usted no está de acuerdo a eso no estoy de acuerdo no porque usted es el que trabaja verdad y como ajá y le doy su gasto a mi mujer sí 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 ajá pero siempre dejo para mis agüitas es cierto usted sabe que yo bolo no soy no no dicen puta ese cerote la mujer bien hecha mierda y él dándole verga la cerveza ahí con los amigos no eso sí no ajá pero yo guardo mi centavito ahí por cualquier necesidad que tenga solo agarro y a donde el doctor si es enfermo a curar pero si le doy el piso a la mujer le digo se lo gastan rápido le digo fíjate que yo estoy enfermo se enfermó un patojo y yo antes pisado vamos a dar piso si ella se lo hartó yo yo no tengo ni mierda o sea que usted no está de acuerdo no yo no no verdad que nada mire pues pero si lo que dicen es a ver si será cierto que dicen que le dan una una bebidita un subrefresco a uno las mujeres con no sé qué puta y eso es lo que lo azurumba uno de esas será cierto eso mechito a ver yo no sé pero mire a veces es cierto lo que habla la gente a veces no pero sí pero pero de qué será esa toma alguna toma alguna toma le dan pero no sé ni de qué puta es pero si esa toma lo arruina a uno lo arruina es por eso es entonces por eso pues y a uno se quede hecho mierda y todo azurumbado que para qué puta sirve fíjese que esa mierda no lo deja no lo deja ni trabajar a uno no pues no porque está uno pensando en la mujer cerosa porque esa mierda se lo da a uno para que uno no la y ya desesperado por irse para la casa y desesperado pensando qué saber qué traer y acá a ratito las están llamando y las hijas de la gran puta tal vez volando pico con otro pisado usted cree que no lo pueden hacer si por eso lo hacen mierda a uno que es algo lindo lo chinga este mechito usted no tiene remedio mechito no usted dice la verdad si como yo oigo que cuenta la gente y he visto mucho azurumbado y el aram puta que los he visto listos ya después todos azurumbados los hijos de puta y yo no les pregunto nada digo esta mujer y el aram puta lo hizo mierda eso ceroto el tipo con él y a veces le saco unas tiquitas ahí con la mujer a ella que mira que mira que nos come y él dijo puta digo yo porque ellos se ponen a defenderla y que es una gran cosa si pues pero yo ya se como lo tiene digo que buena mierda va a hacer el tiquet la gran puta y tenemos que hacerle huevos así como yo pues gracias a Dios todavía no me ha todavía no se ha dejado mandar no le han dado el agüita todavía no me han dado caldito pero de repente hoy no ya no creo ya no verdad ya uno tiene muchos años de vivir con la mujer ya se quiere mire mechito y cuando usted el día que usted se muera verdad como quiere usted que lo recuerden como así que me recuerden si que digan mechito era así mechito era así de repente si van a decir algunos hijos de la gran puta van a decir se murió mechito y dejó unos recuerdos ahí porque si los videos esos pisados no se mueren esos cerotes no se mueren y saber cuántos años pasa voy a estar enterrados y ellos viendo los videos acordándose se murió un mechito porque no van a decir se murió un hijo de la gran puta de mechito porque no toco un alqueado como yo no lo vamos a recordar pero como usted todavía está potente ahorita todavía le hago huevos todavía tenemos mechito para ratos trabajos pisados que me hago y no me agüevo ni mierda no eso sí yo no ahora ya de estar cansado que ya no aguanto entonces le digo bueno yo no voy a trabajar patrón porque ya estoy hecho mierda no hombre aquí aquí se va a caer conmigo yo lo voy a enterrar está bueno que bueno pero eso va a ser falta todavía no mucho ya estoy viejo yo ya no creo que voy a vivir bien mechito vaya mechito así es que ahí estamos pues ya les enseñé para los que dicen que usted no trabaja dígale a estos hijos de la gran puta y mándenles ese video para que vean que si es chover ya los quisiera ver usted trabajando aquí con usted verdad a alguien que quiera que tenga dudas que venga a ver como le vuelo verga mire juez aplausos aplausos adiós adiós